José Fabián se elevó con las alas de las mariposas, llegó a Salcedo, besó la flor de la patria, usando el lenguaje del amor y agradeciendo a Dios el privilegio de hacer comunión de alma y corazón con la última de las mariposas. Doña Bebé, antes de emprender vuelo al cielo para vivir eternamente con sus hermanas, le contó a José Fabián parte de la vida de Patria, Minerva y María Teresa. Hoy ponemos estas imágenes y este audio no solo para recordar ese momento, sino para rendir tributo a las hermanas Mirabal y sobre todo hacer conciencia nacional en este día de la no violencia en contra de la mujer. Entonces tengo que hablar para eso, porque yo quedé para hablar, porque es como me hago. Los niños vienen y me preguntan, ¿y para qué usted no la mataron? Para contarle a ustedes, les dije, ay sí, ay sí, dicen ellos. Entonces yo tengo una anécdota que les digo, ellas pileaban y se alaban los cabellos, para que ellos no crean que son un invento de uno que está inventando unos personajes. ¿Niñas normales? Normales, de aquí. Y una cosa que yo quiero, Minerva fue la más política siempre, porque ella amó la libertad de su pueblo. Ella decía, si el Gandhi libertó a la India, pero ¿por qué nosotros? Que es un país pequeño, pobre también aquí, ¿por qué nosotros no? O sea, ella siempre fue. Lo primero era que mi papá no la dejó ir a la universidad cuando ella quiso ir. Gracias. Gracias. Gracias.